Bien, entonces, de rehabilitación hay muchísima información, la realidad es esa, entonces voy a ello. Bien, a nivel de introducción, nada, simplemente el esquema básico que siempre utilizo, un poco un plan de trabajo cuando tratamos con las familias vulnerables, pues lo primero es, como ya sabéis, tratar de ahorrar con medidas que no nos coste nada, que no nos cueste ninguna inversión, eso es modificar la contratación de las tarifas, los buenos hábitos, reducir consumo energético y luego tenemos todo el circuito de acciones a ir implementando y una de ellas, pues hoy es la rehabilitación energética, ¿no? Cuando se realiza, pues, si tenemos la opción de hacer alguna auditoría energética, pues ahí detectamos ineficiencias y entonces proponemos, pues, mejoras, ¿vale? Pues de rehabilitación energética, hoy no hablamos de lo que son los equipos de eficiencia energética, sino a nivel de la envolvente y la vivienda en sí. Vale, nada, me lo voy a pasar muy rápido, una pincelada, ¿qué ocurre? Que en España, según, bueno, informe que tenía hace ya prácticamente 10 años, ¿no? Pues había como 25 millones, el parque de viviendas se constituía por 25 millones de viviendas, ¿no? Claro, ¿qué ocurre con esas viviendas? Pues no sé si veréis, 18 millones son viviendas principales y el resto son secundarias, ¿no? 3 millones y medio y otros 3 millones y medio que están vacías, un poco para situarnos. De las 18 millones, ¿no? Que nos interesaría que están ocupadas, ¿no? Como vivienda principal, ¿qué ocurre? La mitad, un poco más de la mitad, ¿eh? Se construyeron antes de los años 80. ¿Qué quiere decir eso? Que las normativas de edificación, o sea, de aislamiento y de confort térmico, no empezaron a aparecer hasta, bueno, hasta el año 79. Con lo cual, más de la mitad del parque de viviendas, según estos datos que estoy mostrando de un informe ya de hace 10 años, ¿no? Pues la mitad, pues es totalmente ineficiente, bueno, casi todos son ineficientes, ¿eh? O sea, que de los 25 millones en total, pues la mitad, seguramente es ineficiente. Es exacto es que algunas de las construcciones de hace anteriores, pues también cumplían unos requisitos térmicos, ¿eh? Por distintos motivos, ¿vale? Entonces, a nivel de normativas, me lo voy a pasar muy rápido, pero básicamente es esto, pues que aquí en España se implementó una medida de la norma básica de edificación en el año, si no recuerdo, aquí he puesto el 77, no, fue el 79. Y más recientemente, hasta el 2006, no se implementó lo que es el código técnico de la edificación. Entonces, desde el 2006 hasta ahora, ya han pasado unos años, y se ha ido actualizando el código técnico de la edificación y la actualización más reciente fue a finales del año pasado, ¿vale? Simplemente que sepáis que existe, hay una normativa, que es el código técnico de la edificación, que lo que pretende es garantizar, ¿no?, pues un confort y una seguridad y habitabilidad, ¿vale? Y entonces todo esto afecta, pues, en distintas cuestiones, ¿no?, pues de seguridad de cara al tema de incendios, ¿no?, o a nivel energético, que es en lo que yo me voy a centrar, ¿vale? Entonces, así como una pincelada, claro, cuando se comenta, tenemos que hacer alguna rehabilitación, ¿no?, donde parece que entre presupuesto, ¿no?, y rendimiento, o sea, que mejore lo que es el confort y el aislamiento térmico, pues las ventanas es como lo más rápido, ¿no?, y más efectivo, ¿vale?, para tener una idea así rápida. Entonces, bueno, a nivel del código técnico hay como varios capítulos, ¿eh?, y uno de ellos es el que trata exclusivamente, pues, el ahorro energético, ¿vale? Entonces, ahí hay desarrollado, me lo voy a pasar, ¿eh?, todo esto, la introducción me la voy a pasar. Entonces, estipula, pues, que, bueno, los edificios tienen que cumplir, pues, unas cosas, ¿vale?, para reducir al final, pues, su consumo energético, ¿bien? Entonces, aparte de lo que es y cómo pueden reducir el consumo energético, pues, atacando y mejorando lo que es la envolvente térmica, ¿vale? Aparte de todo lo que es la normativa de edificación, ¿vale?, pues, hay también lo que era referente a las instalaciones térmicas que ya mencioné en el webinar pasado, que es el RITE, ¿vale? Hoy no lo voy a tocar el RITE, ¿no?, pero esto es, esta sería la normativa de calefacción, de climatización, ¿no? Bueno, instalaciones térmicas, sería climatización y agua caliente. Bien. Luego, otra normativa interesante que salió en el 2013 es la que hace referencia a la certificación energética de edificios, ¿vale?, que es lo que lleva la etiqueta energética del edificio, etcétera, ¿vale? Entonces, eso, pues, va muy relacionado, pues, con lo que es el código técnico. De hecho, cuando se hace una certificación energética, la pregunta fundamental es en qué año se ha construido ese edificio y entonces ya sabes qué normativa se estaba aplicando, ¿no? Y en función de qué normativa tenía que cumplir unos criterios, ¿no?, y con lo cual sabe que el programa ya detecta que habrá un mínimo de unos materiales que se utilizaron, ¿vale? Bueno, bien. Entonces, un poco ligando todos los webinars que hemos ido realizando de eficiencia, etcétera, ¿no? Pues, en las medidas, todo estaba centrando, ¿no?, pues, para reducir el coste económico en los hogares, vulnerables, sobre todo, ¿no?, pues, teníamos eso, lo que he comentado, revisar temas de contrataciones, aplicar descuentos de bono social, tratar todo lo que pueda ser reducción de consumo energético con eficiencia energética o buenas prácticas, ¿no? Y nos quedaría, pues, esta parte de hoy, que sería más la eficiencia energética, la envolvente. Recordad este gráfico que empecé a utilizar la semana pasada, gracias al compañero José Manuel Brotons, que decía, pues, esto, oye, pues, al final de todo el consumo energético en el hogar, ¿no?, la vertiente así principal, pues, depende del, al final del edificio, ¿no?, de la vivienda en la que estamos, ¿no? Entonces, en la vivienda, para reducir su consumo energético, se pueden aplicar, pues, medidas pasivas, ¿no?, pues, que son medidas que en el momento de diseñar el edificio, pues, ya te hacen una solera, ¿no?, como una visera para que no te dé el sol, pues, en verano y en invierno si te entren los rayos de sol, ¿no? Pues, todas estas cuestiones, ¿no?, pues, afectan en lo que será el consumo energético de la vivienda, ¿no? Con lo cual, lo ideal es que ya el edificio tenga un diseño correcto, ¿no? Que es, en teoría, lo que se está tratando de aplicar hoy en día. Y aparte del diseño, pues, también, pues, lo que sea, pues, ya, pues, eso, ¿no?, pues, lo que es la envolvente, ¿no?, pues, que tenga, pues, una, que mantenga el confort térmico tanto en verano como en invierno, ¿vale? Bueno, o sea que el tema del envolvente es fundamental. Sigo y no me enrollo mucho, ¿vale? Esto me lo pasaré, ¿vale? Entonces, a nivel de capítulos en los que me voy a centrar, ¿no?, esto ha sido a modo de más de presentación, pues, sería lo primero hablar de la certificación energética. Como ya os he dicho, desde el 2013, a nivel, todo esto viene a raíz de la certificación energética, el código técnico de la edificación, todo esto responde, al final, a la directiva europea que ya vimos en pasados webinars, que decía, pues, trataba todo el tema de lo que son las auditorías energéticas, ¿no?, y la eficiencia energética, al final todo responde a la problemática del cambio climático, ¿no? ¿Qué he comentado por aquí, Rosa? El triángulo me llamó mucho la atención y creo que es sobre lo que podré mejorar mi consumo, ¿no? Claro, entonces, bueno, entonces la certificación energética, pues, fue una medida más que se implementó hace, eso, pues, unos años, pueden tramitarla, pues, técnicos autorizados, ¿no? Y básicamente lo que trata ahí, pues, son identificar en una vivienda, pues, para poder valorar, ¿no?, pues, la cantidad de energía que consume la vivienda por metro cuadrado o lo que contamina, ¿no?, pues, tiene en cuenta al final lo que es todo la envolvente del edificio y las instalaciones del edificio, que eso ya lo vimos en el webinar pasado, ¿vale? Entonces, la finalidad es, oye, gracias a esto tiene que promover, ¿no?, pues, medidas de eficiencia en el hogar, ¿no? O sea, quiero decir, tú a día de hoy sabemos que es obligatorio hacer la certificación energética cuando queremos comprar o alquilar una vivienda, ¿eh? Entonces, un técnico tiene que hacer este certificado y en ella veremos, pues, como los electrodomésticos, ¿no?, pues, la etiqueta que va de la A a la G, ¿no? La A, pues, quiere decir que es muy eficiente y la G, pues, es que es muy poco eficiente, que contamina y consume mucha energía, ¿no? Entonces, los edificios que se construyeron, pues, sin normativas de edificación, pues, son tipo G, tipo F, ¿no?, con la primera normativa de edificación ya son F, ¿no? Y, bueno, con la normativa actual, pues, ya conseguimos certificaciones del tipo A y del tipo B. Bueno, ahora iremos más al detalle, ¿no? Un día se podría hacer un webinar más orientado en el tema de aislamientos y energías renovables. Sí, sí, yo por mí, sí, si la conexión funciona correctamente, encantado, Teo. ¿Vale? Entonces, la finalidad de la certificación energética es promover medidas, pues, que ayuden a ahorrar energía en los hogares, ¿vale? Y así a la vez, pues, reducimos, ¿no?, los gases de efecto invernadero, mejoramos la calidad del aire, también de cara a familias vulnerables, ¿no?, pues, si tienen una envolvente, ¿no?, un edificio que la calificación es elevada, pues, consumirán menos energía, o sea, que todo va un poco, ¿eh?, pues, relacionado. Bueno, al final, ventajas, ¿cómo lo he puesto aquí? Pues, que a la vez, pues, consumes menos energía, reduces la contaminación, consigues mantener un confort, ¿no?, pues, con menos gasto, o sea, reduces presupuesto económico, también si tienes que vender o alquilar la vivienda, pues, es un hándicap, ¿no?, pues, un punto a favor, ¿eh?, entonces, todo ayuda. Bueno, aquí os ponía un poco la descripción de la etiqueta. Al final, los dos datos principales que nos indica, la etiqueta son las dos columnas que aquí veis a mano derecha, yo lo veo pequeñín, pero una sería la que marca 95, ahora no veo si es, ahí nos está marcando los kilovatios hora, entonces, la primera columna marca, oye, en esta vivienda por cada metro cuadrado, pues, sabemos que hay un consumo energético de tantos kilovatios hora. Aquí, en este caso, te dicen, mira, con la letra C corresponda, hay un margen, entre cada letra hay un margen, un rango de consumo energético, y en este ejemplo, pues, marca 95 kilovatios hora por cada metro cuadrado. Entonces, sabiendo la superficie total de la vivienda, conoceríamos, pues, cuál es el consumo energético total de esta vivienda, ¿no? Y a la vez, en la columna a mano derecha, te ponen lo que serían los kilogramos de CO2, también por metro cuadrado, con lo cual también puedes saber, ¿no?, pues, según tu consumo energético y cómo se ha producido, de qué fuente provienen esos kilovatios hora, pues, también sabemos, ¿no?, pues, cuál será, pues, la contaminación a nivel de CO2. Bueno, entonces, son los dos datos así clave. De cara a hacer certificaciones energéticas hay varios programas, y yo he hecho alguna, pero a nivel lo más simple, que es este, que se llama GE3X. Todos estos programas son gratuitos, y al final los dependen del gobierno, del ministerio, de transición ecológica en este caso. Entonces, tú pones el nombre del programa y te lo puedes descargar, ¿vale?, y te lo puedes instalar sin ningún, sin pagar absolutamente nada. Un poco para que veáis, pues, la, cómo funciona el programa, este, el GE3X, pues, tiene, nada, como cuatro fichas. Una, pues, poner datos tipo administrativo, ¿no?, datos del cliente, datos del técnico, vale, luego otra ficha, que es la que veis aquí, que son los datos generales del edificio, y, nada, pues, a nivel visual, pues, una foto, el emplazamiento, y luego sí que, y aquí tienes que indicar, nada, Gerardo, bienvenido si te has conectado ahora, ¿vale?, indicar aquí, pues, sobre todo cuál fue la normativa, ¿no?, pues, el año de construcción. Y, entonces, ahí ya vemos cuál es la normativa que se aplicó en su momento. Bueno, ya, entonces, ahí puedes hacer certificaciones para edificios, para industrias, bueno, y aquí es para una vivienda puntual. Entonces, bueno, pues, va rellenando ahí unos datos y, al final, te salen unos menús y tú escoges cómo quieres definir el edificio, ¿vale? Aquí estamos ahora, en esta pestaña, sería lo que es la envolvente del edificio y tienes que definir ahí, pues, oye, si, un poco, pues, la, la, las, si tienes cubierta, ¿no?, si es un, unos bajos y tienes debajo, pues, algún vecino o no, o da ya en el terreno, ¿no?, o sea, el suelo tiene contacto con el terreno. O si las paredes, las fachadas, ¿vale?, pues, dan en orientación norte o sud, etcétera. O si tienes vecinos al lado, todo esto lo tienes que configurar, ¿no?, y a la hora que lo configuras las paredes, los suelos y los techos, también configuras, pues, las ventanas, lo que son los huecos, ¿vale? Todo esto va a influir, al final, pues, oye, pues, tú tienes un edificio que se construyó con unos materiales y tiene unas dimensiones, ¿no? Vale, y entonces, tienes que definir qué tipo de materiales, pues, se han utilizado para construir ese edificio. Claro, las certificados energéticos, si tú vas a hacerlo de un edificio existente, pues, claro, una de dos, para saber con qué materiales se ha construido, o le haces una cata ahí a la pared, ¿no? Y, bueno, idme corrigiendo, ¿eh? Los arquitectos que estáis conectados, Marta, etcétera, ¿vale? Pues, se tendría que hacer una cata, cosa que no se hace habitualmente. ¿Por qué? Porque al final hacer un certificado tiene un coste, ¿vale? Pero es un coste, bueno, pues, la idea es hacerlo bien, ¿eh? El certificado, ¿no? Para hacer un buen trabajo y que sirva para lo que se pretende. Pero muchas veces se hace sin hacer cata, sin hacer igual visita, ¿eh? O sea, que tiene que ir un técnico a hacer una visita, como si fuera una auditoría energética. Es una parte más de una auditoría energética al final. Bueno, entonces, total, hay que definir los materiales con los que se construyeron las paredes, ¿no? O qué tipo de ventanas, hay que definirlo todo, porque en función del material, ¿qué ocurre? ¿Qué va a ser más eficiente o menos? Quiero decir que vamos a notar más el frío en invierno o no. Si notamos, ¿no? Si es ineficiente y notamos más el frío, con lo cual ahí vas a tener que consumir más calefacción. Entonces, todo al final va a parar ahí, ¿vale? Entonces, lo suyo es hacer bien la certificación, detectar exactamente qué materiales, pero el programa te da como unas bibliotecas, ¿no? Para hacer valores, darle valores por defecto según el año de construcción. Bueno, pues ahí es hacerlo de aquella manera, ¿no? Bueno, entonces, de otras maneras, ¿qué es? Que intentes entender, pues, qué capas, ¿no? O qué materiales se utilizaron y puedes conocer, ¿no? Pues los arquitectos, ¿no? Los técnicos se dedican exclusivamente a esto, pues saben perfectamente las características de cada materiales, ¿vale? Bueno, aquí os he puesto otra pantalla que ya utilicé en el webinar pasado, que es el apartado, ¿no? De los datos del tipo de instalación, ¿vale? Aquí se tenía que definir el tipo de calefacción, cómo calentábamos el agua caliente, todo esto. Pues esto también configura al final, modifica el valor de la certificación energética, ¿vale? De todo esto. A la vez, cuando hacemos la certificación, también tenemos que definir, ¿no? Pues el patrón de hombras, ¿vale? Veis el gráfico a mano izquierda, ¿vale? Eso te indica, pues, oye, cómo se va moviendo según tu orientación y según los edificios que tengas delante o árboles o, ¿no? U otros elementos que te obstruyen, pues, la luz solar, ¿no? Y te provocan unas sombras. Entonces, según la época del año, sabéis que el sol va más bajo o más alto ahora en verano, ¿no? Entonces, ahí puedes definir, ¿vale? Pues, esos son los obstáculos que tienes en frente de tu vivienda y cómo te van a perjudicar de cara a la radiación solar, ¿no? Pues todo esto también influye luego de cara a la certificación, la cualificación energética, ¿vale? Pues si tienes sombras, pues será, por un lado será menor, ¿no? Por invierno, pero luego en verano, pues, quizá, pues, te perjudique, ¿no? Pero entonces todo esto lo tiene en cuenta el programa, ¿vale? Y, bueno, al final, pues, con su IGES, pues, es una, como veis aquí, la cualificación energética dándote y tener los valores correspondientes, ¿vale? Entonces, todo esto puede ser simulación. Cuando hablamos ya del tema de esto, ¿no? De certificación energética y todo lo que es el código técnico, pues hay una serie ahí de conceptos que hay que conocer que creo que es mejor que no me detenga ahí, ¿vale? Pero digamos que, claro, los muros, según el tipo de material, pues tendrán más inercia térmica o menos, ¿vale? Inercia térmica, pues, quiere decir eso, oye, que retiene más el calor o menos, ¿no? Entonces, hay que valorar que nos interesa según el clima. Lo suyo sería, pues, tener un buen colchón ahí, una buena inercia térmica, ¿no? Y, pues, que, por ejemplo, pues, que te mantenga el calor, ¿no? En invierno, pues, los rayos de sol calienten la pared, ¿no? Eso se mantenga en el muro, ¿no? Y ese calor se vaya transmitiendo en el interior, pues, poco a poco, ¿no? Cuando las paredes, pues, ahí, pues, de los años que no había normativa de construcción, pues, no tienen energía térmica. Te dan los rayos de sol, ¡buf! Pasas calor. No te dan, ya pasas frío, ¿no? Entonces, eso no es lo que hay que evitar, ¿no? Y al final hablamos también de un concepto que es la transmitencia, que según los elementos, las capas con las que esté configurada tu pared, ¿no? Pues, o las ventanas mismas, ¿no? O los marcos de las ventanas, etcétera, pues, transmiten más calor o menos, ¿no? Entonces, pues, claro, lo interesante es que la transmitencia ahí, ¿vale? Pues, que sea lo más, lo mínima posible, ¿vale? Y eso se mide, bueno, se designa con la letra A, con la letra O, ¿vale? Entonces, todo esto, claro, sería como un webinar aparte, ¿no? Y hacer un ejercicio y ponerlo a práctica y yo creo que ahora no es el momento, ¿vale? Entonces, en función de la transmitencia que obtenemos es porque cada material o capa que conforma una pared, ¿no? Pues, tiene unos materiales que a la vez tienen, pues, más resistencia o menos, ¿vale? O la inversa, digamos, que sería la conductividad térmica, que lo ponen más difícil o menos, ¿no? En los materiales, pues, para que transmitan o no el, pues, eso, el calor, ¿no? ¿Vale? Entonces, ahí hay unas serias tipologías de materiales más aislantes o menos, ¿no? Pues, por ejemplo, pues, el porexpán, pues, los propilenos, todo esto, pues, es más, el caucho, todo esto es más aislante, ¿no? En cambio, lo que son los metales, pues, transmiten más, pues, el, más fácilmente, ¿no? Entonces, a la hora cuando vamos a hacer una construcción, pues, sabemos, le ponemos el bloque, ¿no? El tocho y luego, pues, le ponemos ahí, pues, una capa de porexpán, por ejemplo, otro material, ¿no? O lana de roca, etcétera, que todo eso aísla, ¿no? O incluso le ponemos una cámara de aire, que es lo que se está utilizando más hoy en día, ¿no? Pues, se le ponen unos perfiles metálicos o unos perfiles para que dejemos un hueco entre la, entre el tocho y el aislante, ¿no? Y luego un hueco de aire y luego lo recubrimos, ¿no? Pues, con otra capa, ¿no? De material, ¿no? Pues, otras losas o lo que corresponda, ¿no? Bueno, yo no soy arquitecto, ¿vale? Pero un poco así resumido muy rápidamente. Entonces, si le ponemos una cámara de aire, lo bueno que tiene es que al tener el hueco de aire, hay una circulación del aire y el aire caliente lo que tiene es que se va para arriba, bueno, sube. Entonces, la fachada queda ventilada, con lo cual eso hace de cámara de aire y no transmite el calor, ¿vale? O sea, que es una buena, un buen invento. Más a nivel de... Exacto, Marta, gracias. Entonces, a nivel de otros conceptos, pues, bueno, hay que procurar siempre cuando... Y es un otro tema, ¿no? Y yo ahora no estoy muy puesto en toda la problemática de las condensaciones, ¿no? Pues, ahí sí hay... Pues, si se producen, ¿no? Pues, humedades, pues, es que hay condensaciones y eso, pues, hay que evitarlo, ¿no? Ya sabes que al final repercute en la... A nivel... En la salud, en el ambiente, en el hogar, ¿vale? Otro punto importante a tener en cuenta cuando se habla de la certificación energética o, bueno, según la zona... Es la zona climática, ¿no? Entonces, en España, pues, hay varias zonas climáticas, ¿no? Pues, la más mediterránea, la atlántica, pues, la norte, ¿no? Pues, en la sud, pues, cada cual con su clima. Ya lo fuimos comentando, pues, en Andalucía, ¿no? Pues, en Extremadura, pues, ahí, pues, no hay tanta necesidad de calefacción, ¿no? Comparado con, obviamente, con otras zonas, ¿no? Pero, bueno, pero luego, en verano, pues, más aire acondicionado, ¿no? O más calor. Bueno, pues, todo tiene lo suyo. Entonces, todas estas cuestiones... Hay un mapa, ¿no? Se matifica en el mapa de España y sabes cada zona, pues, donde hace más calor, más frío, etcétera. Entonces, ahí hay varios otros conceptos que son la severidad climática, los grados día, bueno, que todo esto influye a la hora de configurar, pues, un... Digamos que un edificio a día de hoy, ¿no? ¿Vale? Luego, de cara a las ventanas, por ejemplo, pues, bueno, aquí está la orientación, es básico, ¿no? Pues, claro, lo... Sabemos que aquí, según la latitud, longitud donde nos encontramos, pues, bueno, tenemos un tipo de orientación, ¿no? Pero lo suyo es tener orientación sud, a ser posible, porque así tendrás más horas de sol a lo largo del día, ¿no? Por la mañana, primera hora, a primera hora no verás el sol y por la tarde, pues, ya hay a partir de una hora, pues, ya no lo ves, ¿no? Yo, por ejemplo, pues, estoy aquí casi orientación sud, pues, empiezo a ver el sol a partir de las 10 de la mañana y se va el sol, pues, sobre las 4, ¿no? Ya empieza... Tengo luz, pero a partir de las 4. Claro, ahora en verano, ¿qué ocurre? Que los que... Me calienta el sol durante el día, ¿no? Entonces, trato de bajar persianas y tal, pero el sol está tan alto que tampoco me dan los rayos directamente. En cambio, la gente que está en orientación oeste, ¿vale? El sol ya empieza a bajar y les da ahí de lleno, ¿no? Los rayos y eso está... Bueno, vamos, se nota muchísimo. No sé vosotros decirme, comentadme, pero se nota mucho. Entonces, lo suyo y más así... Correcto es, oye, pues, que te dé el sol, pero sobre todo en invierno, que puedas aprovechar el máximo el sol, ¿no? Y en verano, pues, oye, pues, que pase un poco más desapercibido, si puede ser, ¿no? Pues, el sol. Bueno, ¿qué más? Luego en las... Por ejemplo, en los huecos, pues, hay distintas configuraciones de ventanas, ¿no? Con vidrio simple, ¿no? Bueno, con cristal simple, que estas eran las más habituales anteigualmente, ¿no? Entonces, hoy en día ya creo que la mayoría ya tenemos lo que son cristales dobles con cámara de aire, etcétera, pero luego también hay que tener en cuenta el marco, ¿no? El marco también tiene que llevar lo que se llama la rotura de puente térmico, ¿vale? Puente térmico es, bueno, pues, que digamos que ya se explica tanto en la envolvente del edificio como en el marco de la ventana, pues, que si hay puente térmico es que te transmite el calor, ¿no? Y entonces, pues, por ahí hay pérdidas de energía y eso no es bueno, pues, hoy en día ya las ventanas, ¿no? Pues, llevan rotura de puente térmico, que se llama, ¿no? Y a la vez, no me lo iba a dejar, el cristal propio de la ventana también tiene lo que se llama el factor solar, ¿eh? Y, bueno, digamos que cuando te entran, te dan los rayos de sol en el cristal, te permiten que entre el sol, ¿no? Corregidme por aquí los técnicos, ¿vale? Pero no permite, por ejemplo, pues, que te entre el calor, ¿no? Entonces, bueno, son técnicas, ¿no? Y ya tecnologías que se están aplicando que se nota gran diferencia cuando uno lo tiene o no. ¿Qué comentáis por aquí? Eso, gracias, Marta, para perfilerías de aluminio, ¿no? Entonces, ahí de perfilerías, hay de varios tipos, ¿verdad? De PPUC, de madera, de aluminio, bueno, y cada cual, pues, tiene sus propiedades, ¿no? Gerardo, yo tuve problema de humedad y condensaciones, vivo en la sierra. La solución fue inyectar un material que es ignífico, ignífico, ¿no? Ignífico y con material mezclar que detienen en la humedad y quedamos encantados. Sí, es una muy buena opción, ¿no? Para ver si llego a la parte de soluciones en este sentido. Al final, todo esto, lo que pretendemos, ¿no? Pues, es mantener un confort en el hogar y lo que sería el confort hidrotérmico. No sé si lo puse, a ver, esto, espera, me lo voy a pasar. A ver si encuentro la diapositiva. En la semana que os puse lo que es un diagrama psicométrico. Digamos que las personas, ¿no? Somos muy sensibles a lo que es la humedad y la temperatura. Entonces, en este gráfico, tampoco lo vamos ahora a comentar, pero veis que hay una zona sombrada en color verde, ¿vale? Pues ahí es, esa zona verde es la que, zona ideal de confort de la mayoría de personas, ¿no? Entonces, bajo un confort de temperaturas que estamos ahí entre 20 y 25 grados y unas humedades relativas, pues, ¿no? Pues 40, 60 grados, pues las personas nos sentimos, ¿no? Pues ahí más con un confort, ¿no? Fuera de esas características, pues ya nos sentimos, pues allí, pues empezamos a sentir mal, ¿no? La cámara de aire fue eliminada y ese hueco lo ocupó un material que inyectaron. Claro, eso aislaba mucho más, Gerardo, más que la cámara de aire. Claro, igual era cámara de aire, pero no era ventilada. Entonces, bueno, hay que ver para cada zona lo que va mejor, ¿sí? Y también, según cómo se ha construido, ¿no? Cada, cada envolvente, pues se pueden aplicar unas técnicas o no. ya os diréis, yo tampoco soy gran especialista en esto y un poco puedo decir la teoría. Entonces, sí, también tampoco puedo, quiero entretenerme mucho. Bueno, un poco lo que os comentaba antes a nivel de los conceptos, Pues había el concepto de conductividad térmica, que depende de cada material es más conductor o menos. Los metales, pues son grandes conductores, ¿no? Por eso al final las líneas eléctricas, al final se hacen las instalaciones con cobre, ¿no? Los cables son de cobre o también hay algunos de aluminio, ¿no? Los embarrados y tal son de cobre o aluminio porque transmiten pues bien pues la corriente, por ejemplo. Y luego hay otros, ¿no? Pues que son, pues que tienen una conductividad pues muy baja, ¿no? Pues el corcho, ¿vale? Pues tiene una conductividad muy baja. Bueno, la conductividad pues se mide, pues bueno, en estas, lo veis aquí, pues en, lo que son vatios por metro y grado centígrado o bueno, se puede hacer en Kelvin. Y bueno, viene a ser un poco el contrario, ¿no? Un material pues es muy conductor, ¿no? O es muy poco conductor pues porque tiene resistencia, ¿no? Pues es un poco la inversa, pues viene a decir lo mismo. Al final, cuando construimos eso, pues una envolvente pues la configuramos con varios materiales, varias capas y entre todas ellas, bueno, cada material tiene sus, ¿no? Lo que he dicho, pues sus condiciones, Sus características y entre todas pues suman como, bueno, pues el bloque en la pared, entre todas ellas se puede calcular lo que es la transmitancia térmica, ¿no? Como cuánto transmiten el calor, ¿no? Entonces, pues todo esto lo regula el código técnico de la edificación, ¿vale? Y porque lo que te dice es, oye, a partir de ahora todo lo que se construya, pues tiene que conducir muy poco, ¿no? Tiene que ser muy aislante, digamos, ¿no? Entonces, a día de hoy estamos hablando, me lo voy a saltar esto, estamos hablando pues de lo que son edificios, ¿no? De que se construyen hoy en día con la calificación energética A o B, ¿no? Y tienen que llegar a ser de energía casi nula, ¿eh? Luego lo veremos, ¿vale? O sea que apenas consuman energía o la energía que consuman que quede compensada por producción de energías renovables, ¿vale? Entonces se trata de eso. Más otros conceptos, pues el factor de resistencia a la difusión del vapor, bueno, pues todos son temas ya de condensaciones, ¿vale? Me lo salto. Esto era aquí el gráfico a nivel de la orientación, ¿no? Pues cómo afecta la radiación solar en las fachadas, ¿vale? Cuando configuramos pues la certificación energética, pues lo ideal es tener orientación sud o, bueno, si puede ser sudeste o oeste, pues, bueno, dependerá. Al final, si nos fijamos, ¿no? En construcciones antiguas de hace, ¿no? De hace siglos, ¿no? Las masías o viviendas así tradicionales, pues todo esto lo tenían en cuenta, ¿no? ¿Vale? Bueno, aquí está el tema de la transmitancia en los cristales, en los vidrios, como os decía, no me voy a extender mucho, el diagrama psicométrico, ¿vale? Todo esto, pues, es un arte conocer el diagrama psicométrico y es importante para evitar condensaciones en los materiales de las fachadas, por ejemplo, ¿no? O, bueno, ya sabéis, en los cristales, ¿no? A veces cuando hace frío en invierno, pues se condensa el agua en el cristal, pues ahí es que hay un choque entre el aire frío del exterior y el aire caliente, ¿no? Que está dentro y el aire, al final lo que ocurre es que hay una proporción de aire que es agua. Entonces, cuando el agua del aire entra en contacto, ¿no? Pues con el cristal, ¿no? De la ventana, pues como ahí estamos, si no está bien, aísla bien, pues ahí se, hay el choque térmico y el agua del aire, ambiente interior, se enfría, se enfría, ¿no? Y al enfriar, pues termina condensando. Es un poco el rocío, ¿no? Pues es lo que ocurre. Y a nivel de pontes térmicos, pues llamamos esto. Pontes térmicos, pues digamos, pues las partes del edificio que transmiten el calor, que no están bien aisladas, ¿no? Por eso es muy bueno poner doble o triple cristal, claro, claro. O cuando la cámara de aire sea más ancha, pues más aislante, ¿vale? Entonces, los pontes térmicos, lo ideal es esto, pues reducir la, lo ideal sería tener una gran resistencia térmica, ¿eh? Y hoy en día, pues que no transmitiera, ¿eh? Claro, cuanto mejor, pues el material es más caro, pero al final, pues, claro, tú ahora, si alguien tiene que comprarse una vivienda, ¿no? Pues parte del motivo por el que, en teoría, por el que tenga que tener un precio más caro es porque se están utilizando, ¿no? Pues materiales más, pues más caros o se utiliza más material, digamos, para aislar, ¿no? Es un poco la, debería de justificarse de ese modo y al final lo que pagas de más, ¿no? Pues tiene que compensarte a lo largo de la vida del edificio. Teo comenta que hay ventanas, ¿no? Con un aislante dentro de la cámara de aluminio. Claro, dentro del marco, pues se le pone, pues un material que aísle y que no, que corte el puente térmico. O sea, la rotura del puente térmico, sí, sí. Exacto. Vale, aquí os ponía una muestra, ¿no? De una, con cámara termográfica, ¿no? Pues cuando se hace una foto así en invierno, pues se ven desde el exterior de la vivienda, de la fachada, se ven pues las ventanas y las paredes así como un color azul, ¿no? Zonas más frías. Luego, pum, de repente se ve debajo de la ventana, guam, en color ahí naranja, ¿no? y según el rango de temperaturas se marca unos 16 grados, una cosa así. ¿Veis que cae ahí? ¿Lo podéis decir por el chat? ¿Veis que puede pasar ahí? A ver si podéis escribirlo. Venga, va. Animaros. Tres, dos, uno. Venga, pues ahí no es una foto que haya hecho yo, ¿eh? Ni mucho menos. Ya me gustaría, ¿no? Pues tener una cámara termográfica, pero, claro, el calor, los radiadores, ¿no? Entonces ahí lo que ocurre es eso. Los que están transmitiendo, el calor se transmite por la pared. Entonces una medida ahí fácil sería, que ya lo comentamos habitualmente, ¿no? Pues son esos rollos, mira, un segundo, que lo cojo que lo tengo aquí. A ver si llego. Voy a aprovechar, no lo tenía preparado, ¿eh? Pero ponerle un rollo, por ejemplo, de estos de aluminio, pues que esto, no sé, me costó 4 o 5 euros. Pues esto lo pongo entre el radiador y la pared y por 4 o 5 euros que me cuesta el metro cuadrado, pues fijaros, seguro, evitas pérdidas, seguro, ¿vale? Se podrían cuantificar, sería un ejercicio divertido de hacerlo, ¿vale? Más luego, pues bueno, la termografía, pues es claro, pero tiene muchas aplicaciones, no solo para detectar esto, sino también, pues en otros ámbitos, ¿bien? Y sobre todo también, pues para detectar humedades, un tema de humedades. O sea, cuando se hiciera una auditoría energética, lo ideal, ¿no? Pues sería ir ahí con cámara termográfica, bueno, sería increíble poder hacerla completa, completa. Rosa comenta, se lo pone a las ventanas de mi ático para que no entre el calor. Vale, lo pones como cortina, quizá. Bueno, también, también, también. Es otra medida, ¿no? Luego hay otra cuestión, ¿vale? que es lo que se llama, y ya hablamos un poco la semana pasada que comentaba lo de las cargas térmicas, ¿no? Pues se valoraba en el edificio, pues qué necesidad hay de calefactar y uno de los motivos es porque quizá hay infiltraciones, ¿no? Pues hay, pues eso, corriente de aire no deseado, ¿eh? Entonces ya sabemos que hay que renovar el aire, pero a veces, pues se renueva más involuntariamente de lo que creemos. Entonces hay una prueba que es esta, la que se llama la blower door, no sé si Marta o aquí los expertos lo han usado alguna vez. ¿Vale? Y entonces eso lo que es hacer una prueba en una vivienda para valorar, ¿no? Pues se instala eso en una puerta, pues este artilugio que veis de color rojo, se aísla esa puerta bien, que quede bien hermética y va con un ventilador y ese ventilador echa presión, pues o fuera o dentro de la vivienda, crea una corriente de aire y entonces se puede medir, ¿no? ¿Qué renovación de aire se crea por hora, ¿no? Entonces según los datos pues te dicen, oye, pues hay más de lo que correspondería. Entonces la cuestión y ahí el trabajo meticuloso es encontrar, ¿no? Dónde hay esas entradas de aire, esas fugas. Pues oye, en los mismos enchufes de la corriente, en los agujeros, en las persianas, ¿no? En las cajas de persianas, en los cerramientos, pues eso, las ventanas, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayer, bueno, el otro día buscando información, pues el resultado de un caso práctico era que encontraban como una, tenían tantas pérdidas de aire o había una circulación de aire como si tuvieras media ventana abierta en esa casa. Con lo cual, en invierno, cuando calentaban la vivienda, pues imaginaron las pérdidas que tenían ahí, ¿no? Pues por el extractor de humos por, bueno, por mil sitios, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, me fijé, ¿no? Y en casa, mira, muchos de los interruptores, los agujeritos de los interruptores no se ven porque he puesto protección de niños, ¿no? de los plastiquitos esos redondes que puedes evitar que los niños pongan los dedos, ¿no? Pues bueno, por ahí evito algo, ¿no? Pero bueno, es un arte, es un arte aplicar esta técnica. Entonces, claro, esto se puede aplicar cuando se hace una certificación energética, ¿no? Pero bueno, no se llega a hacer porque, claro, tienes que pagar uno o dos técnicos que vengan a hacerte esto, las horas, el desplazamiento, no saldría cuenta. He pensado que el certificado energético al final se pagan, pues hay unos precios estipulados, ¿no? Pero igual te pagan 100 euros y con eso no cubres ni la visita, ¿no? Ni el desplazamiento ni el tiempo. Entonces, claro, ni mucho menos cubres ahí hacer un certificado energético que te permita hacer un blower door, ir con la cámara termográfica, alquilar cámara termográfica, hacer mil historias, ¿no? O sea que todo se hace en su justa, bueno, es mi visión, no me estoy dedicando a este sector, ¿eh? Vale. Bueno, es interesante. Bueno, entonces hay una metodología también para calcular todo el tema de la estanqueidad, con lo cual es importante. De hecho, cuando hacemos la certificación energética, pues el programa nos da la opción de introducir los datos recogidos, ¿no? Verdaderos o, pues, unas estimaciones, ¿no? O unos cálculos que ya te hace por defecto. obviamente la mayoría de certificaciones se hacen por defecto, ¿eh? Pienso yo, ¿eh? Pienso yo que se hace así. Entonces, ¿dónde sí se hace esto bien hecho? Pues cuando quieres una certificación mayor, ¿no? Pues, por ejemplo, una passive house, conseguir algo, ¿no? Que reconozca que tu vivienda es de que apenas consume energía y tenga una gran calificación, Un buen reconocimiento. Plumas de ave incluso, ¿no? Ahí a ver si se mueve o no, ¿no? Eso es típico, pues, por ejemplo, en los conductos de aire poner una hoja, ¿eh? Para ver si, una hoja de papel, ver si hay succión o no, ¿eh? A ver si hay corriente de aire. ¿Vale? Todo lo que comenta Marta por aquí, pues, bueno, al final medidas prácticas, ¿no? Pues son poner cosas así, ¿no? Las láminas de aluminio, ¿no? Los burletes, ¿vale? Bueno, ahora veremos un poco. Entonces, antes de ir a ello, entonces, una reflexión, para ver si esto sale a cuenta o no tener, hacer la certificación energética y tener mejor o peor aislado la vivienda. Siempre recordar en los webinars, os voy poniendo mis datos de consumo, el mapa energético, en total yo consumía, tenía un consumo de unos 8.500 kilovatios hora al año, ¿no? Entre gas y electricidad. Esto, para un piso de unos 60 metros cuadrados, son unos 142 kilovatios hora por cada metro cuadrado. Si yo, bueno, hice la certificación energética, ¿no? Calculo la certificación de mi vivienda, ¿vale? Pues me sale, ¿vale? Pues sale algo distinto. Me sale una calificación tipo E, pero me dice que por metro cuadrado consumo unos 123 kilovatios hora, no 142 como yo sé que consumo. Eso es porque la certificación al final no tienen en cuenta, tienen en cuenta temas de producción, ¿no? De climatización y también podrías de iluminación, ¿no? Y lo que es la envolvente, pero no tienen en cuenta, pues, lo que es la, los electrodomésticos, ¿no? La cocina y todo esto. O sea, tiene un consumo que se tendría que añadir, ¿vale? Pero bueno, al final la certificación nos da esos dos datos que yo he dicho, tantos kilos por CO2, ¿no? Kilogramos de CO2 al año y también tantos kilovatios hora al año o si queremos por metro cuadrado, ¿no? Entonces, la energía que nos indica, bien, son, es energía primaria, el programa nos indica lo que es energía primaria, ¿qué ocurre en nuestros hogares y en la factura eléctrica? Que nosotros vemos los kilovatios hora que consumimos, son los kilovatios hora, digamos, finales, pero para conseguir esos kilovatios hora, igual se han tenido que producir, no, igual no, seguro, se han tenido que producir muchos más, ¿por qué? Porque desde, en todo el camino que recorre la energía, pues, ya lo sabéis, hay unas pérdidas en el transporte, en la distribución, en la misma producción, bueno, en la transformación y entonces, aquí en la vivienda te hablan de energía primaria, ¿vale? O sea que, bueno, todo no, lo digo, si coges facturas de luz no te cuadrará exactamente, pero bueno, a mí me encaja si le calculo la diferencia de consumos de electrodomésticos, etcétera, ¿vale? Bueno, queda por comentarlo, ¿vale? Entonces, os pongo un caso, un ejemplo de un caso de construcción actual, ¿no? He estado revisando así, pues, algunas promociones que hay por mi zona y unos, pues, tienen una promoción, tienen la calificación tipo A y te dicen, pues, oye, te dicen, por metro cuadrado vas a consumir 24 kilovatios hora al año, ¿no? que al total en energía primaria al año son 2.000 kilovatios hora, o sea, 2.000 kilovatios poniéndolo y teniendo una superficie superior a la mía, o sea, yo consumo unos 8.000 kilovatios hora y aquí me dicen que en energía primaria serían 2.040 kilovatios hora, o sea, reduciría una cuarta parte del consumo que yo tengo actualmente, ¿vale? Para que veáis un poco, esto es teórico, nos lo tenemos que creer, que han calculado bien los materiales, que todo se cumple y la construcción es exactamente, ¿no? Me puedes comentar por aquí, Marta, si es correcta la interpretación, yo pasaría de, si me cambiara ahora mismo de peso, pasaría a consumir, pues, bueno, según energía primaria 7.400 kilovatios hora, pues, pasaría a reducir a 2.000 kilovatios hora, o sea, en calefacción el consumo es, o sea, la reducción principal es en consumo de calefacción y agua caliente, todo lo que sería electrodomésticos, etcétera, pues, bueno, tendría que añadírselo ahí esos 2.000, ¿vale? O sea, que igual en total serían unos 3.000 kilovatios, 3.500, ¿vale? Muy bien, vale, pues, oye, bueno, y aquí les ponía, pues, en esta promoción en concreto, cómo consiguen esta calificación energética es, por un lado, a raíz de las instalaciones térmicas, porque le instalan aerotérmica, ¿no? Que ya comentamos en el otro webinar, que consigue una gran eficiencia energética y consumiendo poco energía, te da una gran energía a nivel térmica, ¿no? Y luego, por otro lado, también por los materiales utilizados a nivel del envolvente y gracias a la fachada ventilada, pues, con eso se consigue, pues, reducir mucho el consumo energético, con lo cual, pues, ahí conseguía, pues, reducir el, por metro cuadrado, me quedaban un consumo de 142 kilovatios hora y actualmente yo tengo un consumo de metro cuadrado, ah, mira, ese dato no lo he actualizado, vale, ahí no, sí, esos 142, no, son los, deberían de ser lo que he puesto antes, los 24 kilovatios hora anuales, o sea, de 140 pasaría 24 kilovatios hora por metro cuadrado, vale, bueno, vale, y ya por último voy a revisar un poco a nivel de materiales, bueno, aquí en mi comunidad autónoma, pues, tenemos el Instituto Catalán de la Energía, ya vimos en su día que cada comunidad tenéis un instituto u otro y van haciendo, pues, al final, ¿no?, pues, informes, valorando, pues, el número de certificaciones que se han realizado a lo largo de los últimos años, etcétera, ¿no? Bueno, pues, aquí han hecho un resumen y en este gráfico lo que quiero decir es que nos valoran según la zona climática donde estemos y según la calificación energética, pues, se ve, ciertamente, pues, cuál es el consumo en kilovatios hora, ¿no?, pues, por vivienda, ¿no? Pues, yo, por ejemplo, estoy en lo que se llama aquí cerca de Barcelona es la zona C, ¿eh?, y en la zona C, ¿vale?, y entonces, si comparo, pues, un piso, se ve muy pequeño, ¿eh?, pero os lo digo más o menos así de memoria, pues, si comparo una vivienda con la calificación tipo A, o sea, muy eficiente, ¿no?, lo que os comentaba, pues, si yo ahora me compro un piso nuevo sería calificación A, me decían, este consumo energético son unos 2.000, ¿eh?, kilovatios hora al año, pues, si lo comparo con mi piso que es de tipo E, pues, me sale ahí unos 8.000 kilovatios hora, o sea, que me coinciden, ¿eh? Los valores me coinciden, en mi caso concreto, con aquí unas medias que han sacado de la gran cantidad de viviendas que ya se han certificado, ¿vale? Bueno, pues, todo eso al final se traduce en ahorro para todos. Y por último, a nivel de certificación, pues, eso, hay ya una tipología, ¿no?, tenemos que ir a un tipo de vivienda que sea consumo energético o nulo, ¿vale? Esto está estipulado ya en el código técnico de la edificación actual, ¿eh?, porque a raíz de las directivas europeas, pues, te indicaban que se tienen que construir los edificios así, sin los, ¿vale? Bueno, me dejo de estas historias de que voy, vamos tarde hoy y fuera de tiempo, estáis siguiendo al menos 22 personas. Entonces, a nivel de medidas para mejorar, ¿no?, edificios sobre todo existentes, pues, hay lo que son medidas activas que atacan más lo que son los consumos energéticos en hoy, las instalaciones térmicas, y de eficiencia de los equipamientos, que esto es más lo que ya fuimos comentando, y lo suyo sería más hablar de medidas pasivas, ¿no?, pues, que la vivienda ya tenga contemplada, pues, ciertas medidas, o lo que comentaba ahora el compañero de la sierra, pues, que en la cámara de aire, pues, le infiltraron ahí, pues, un material, le inyectaron, ¿no?, pues, un material que se va rellenando eso, y te queda aislado, y entonces ahí, pues, oye, haces un pequeño hueco, ¿no?, pues, en la fachada, y en la cámara de aire la rellenas con una espuma o con cualquier otro material, ¿no?, hay varias opciones. Entonces, esto es muy, muy efectivo, claro, ¿vale? Desde que para mejorar el aislamiento, claro, se puede hacer una, pues, eso, ¿no?, una rehabilitación en el exterior, que quizás lo más práctico cuando hablamos en un bloque de viviendas, ¿no?, pues, aislar por el exterior y así la gente puede seguir viviendo, bueno, entre comillas, tranquilamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, estos días están mis padres, ¿no?, pues, están ahí con un andamio enfrente de las ventanas y tal porque le están rehabilitando todo el bloque, ¿no?, pues, bueno, es un poco incómodo pero al menos no entran dentro de tu casa, Entonces, pues, bueno, así puedes hacer un poco vida normal y económicamente, pues, también, pues, es, bueno, sale más a cuenta, sale a cuenta hacerlo así, no es barato ni mucho menos, pero, pero sale más a cuenta, ¿no? Otras medidas, pues, eso, lo que hemos comentado, ¿no?, inyectar, si hay una vivienda con cámara de aire, pues, rellenarla, ¿no?, pues, ya sea en los techos también, pues, en los muros, etcétera. ¿Funciona el inyectado en la cámara de aire? ¿Sería para el techo de miático, frío, en invierno? Pues, por ejemplo, ¿no?, pues, se podría, pues, se podría aplicar. ¿Corta un cartón grueso y lo envuelves de papel al bal y lo haces? Exacto, ¿eh? sí, sí, no, no. Aquí, por ejemplo, yo tengo otro material, ¿eh? Pues, yo, por ejemplo, personalmente, pues, quise recubrirme lo que son las cajas de las persianas, ¿no? Me compré un rollo así también, de un poco lo que comentáis, un material aislante así de aluminio, ¿no?, relleno de burbujas de aire, ¿no? Pero saqué las tapas de los radiadores, ahí del cajón de la persiana y ya lo tenía recubierto, ya tenía yo una lámina, un grueso ahí de porexpán, no sé, algo así muy simple, pero bueno, ya lo habían aplicado al menos, ¿no? Pero claro, en un techo, pues, le puedes meter ahí lo que, bueno, a ver cómo es el techo y cómo se puede recubrir, bueno, hay opciones, sí, sí. Entonces, otra manera de aislar, pues, es haciéndolo, obviamente, desde el interior, ¿no? Exacto, para los más vulnerables, materiales así, ¿no?, pues, más prácticos, ¿no? Claro, entonces, dentro de estas medidas, hay medidas que se puede aplicar, ¿no?, pues, la propia familia, ¿no?, pues, poner la lámina de aluminio, o ponerle un, bueno, pues, una capa en el vidrio, ¿eh? Pues, hay varias soluciones, o pinturas, todo esto lo puede hacer, pues, una, la propia familia, o ya hay otros, pues, que tiene que hacer un instalador, ¿no? Entonces, hay que, hombre, se ve, ¿no?, pues, que, claro, si inviertes más, pues, seguro que vas a conseguir, pues, más ahorro, pero hay que tener el presupuesto al final. Bueno, entonces, bueno, hay que procurar esto, aislar, ¿no?, lo que son las envolventes, ¿no? Ventanas, pues, sustitución de ventanas, dan lo que he dicho al inicio de todo, pues, es lo que da mayor resultado, ¿no?, o sería más práctico, y luego, pues, bueno, protecciones solares, ¿no?, pues, los toldos, las persianas, pues, las mallorquinas, ¿no?, las puertas correderas, pues, todo, cortinas incluso, hay tupidas, pues, todo esto, pues, es más aplicable quizás en familias vulnerables, cortinas sobre todo, ¿no?, y las personas, ¿no?, es que a veces ves que rehabilitan una vivienda, en fachada, norte, y no le ponen ni persiana, dices, bueno, tampoco ya que lo haces, ¿no?, por lo menos ponle persiana, bueno, y al final, pues, tratar de reducir las infiltraciones, ¿no?, pues, poner ahí, pues, sellar bien, pues, todas las juntas, pues, ponerlo, pues, evitar que haya circulación de aire, entonces, como yo tampoco soy experto en este sentido, me centro más en lo que son las propuestas que se hizo en el libro este de rehabilitación, este libro se puede descargar en la web de la Fundación Naturgi, ¿vale?, es gratuito, por supuesto, si no lo encontráis o algo, me contactáis y os lo mando, bueno, pesa un poco el PDF, pero os mando el enlace, a ver cómo lo podemos descargar, ¿vale?, entonces, ahí se contemplan eso, pues, medidas concretas, ¿no?, y con un precio por metro cuadrado, ¿vale?, pues, hay 21 medidas más para paramentos, ¿no?, o sea, lo que son, así, fachadas, ¿no?, otras para techos, para suelos, ¿no?, todo lo que son ventanas, ¿no?, huecos y protecciones solares, pues, ahí los han contemplado, son 77 medidas, no nos da tiempo de revisarlo aquí, yo os emplazo a revisarlo, he puesto algún ejemplo, aquí al final, ¿qué ocurre?, pues, eso, que cada medida contempla un tipo de material y cada material, pues, tiene más densidad o menos, os pongo aquí un poco para que os hagáis un poco de idea, pues, por ejemplo, los materiales así más aislantes, pues, el poliestireno, ¿no?, expandidos, extruidos, espumas, todo este tipo con burbujas de aire, ¿no?, la lana de vidrio, la lana de rojo, todo eso es de lo más, pues, lo más, ¿no?, pues, aislante. ¿Y por qué es aislante? Porque dependerá por un lado, o sea, ya no hablo del grosor, de la, claro, cuando más grueso el material, más aislante, obviamente, menos transmitancia tendrá en total, ¿no?, pero la conductividad es la que es en cada material, pues, aquí veis estos valores a la columna mano derecha, los que son 0,0, 3, ¿no?, 0,04, tal, pues, eso es de baja conductividad, ¿vale?, entonces, si me fijas ahora en el material, es esto, que lo había puesto antes, a ver si lo recupero un momento, los metálicos, pues, la conductividad, creo que la tenía ahí representada, era, claro, era muy elevada, no, no lo he querido, ya ves que es muy extenso, no lo he querido saturar el, la presentación, a ver, Almudena, gracias, Almudena, Almudena nos ha puesto el enlace aquí, ¿vale?, del libro, donde está todo, bien medido, y es muy, muy interesante, la verdad, a ver si encuentro aquí, ahí, ¿no?, pues, aquí tenía, pues, bueno, esto era la conductividad térmica, ¿no?, pues, aquí era, pues, mira, no es la transmitancia, ¿vale?, es la conductividad, pero bueno, es una conductividad muy elevada para el cobre, pues, te pone 300, 200 para el aluminio y tal, ¿no?, y el corcho blanco es 0,034, por ejemplo, ¿no?, ese es un gran, gran contraste, ¿eh?, aquí, aquí tenía las transmitancias, ¿vale?, o sea, que al final la transmitancia que nos interesa es eso, que sea muy baja, que son 0,0 y poco, ¿vale?, entonces, ahí en el libro, pues, bueno, se detallan todos los distintos, todos los tipos de materiales, etcétera, vale, más con detalle, vale, entonces, algunas medidas así, que aplican en el libro, a ver si llego, poco a poco, y ya terminamos, ¿eh?, ¿vale?, de rehabilitación express, ¿no?, pues, son medidas así de bajo coste, entonces, del libro, aquí os he puesto por área, por zona, las medidas que se pueden implementar, ¿no?, pero luego hay algunas medidas que se pueden, son necesarias, que las apliquen estos instaladores, y otras que no, ¿eh?, otras que no, ¿vale?, por ejemplo, aquí en los paramentos, para hacer un resumen, una tabla de resumen de las 21 medidas, que os recordad, de todos los, de que se pueden hacer actuaciones en las paredes, ¿no?, pues, bueno, cuesta un poco de leer, pero al final, ¿qué van? Os he marcado ahí, en rojo, pues, lo que es el precio, pues, va desde 75 euros por metro cuadrado, lo que sería un sat, lo que es una cámara de aire ahí, ¿no?, pues, aislada, ¿vale?, bueno, con cámara de aire, ¿vale?, y hay que ver la ficha concreta, de esta, o sea, podemos ver la ficha concreta de cada medida, luego os pongo algunos ejemplos, lo del blower door, no, Gerardo, ahí no, no lo contemplan, no, ¿vale?, si quieres ya, ya te paso información, entonces, yo aquí he destacado lo que es el precio por metro cuadrado, que va de 75 euros, a medidas de 10 euros por metro cuadrado, que son, por ejemplo, las pinturas, ¿eh?, y luego así un precio medio, ya son aislamentos, ¿no?, pero así medidas muy básicas para las familias, sobre todo el tema de pinturas, ¿no?, telas, cortinas, ¿vale?, tapices, pues, todo eso, pues, lo pueden hacer las, aplicar las, las propias familias, ¿eh?, estamos hablando en fachadas, ¿eh?, a nivel interior, ¿vale?, y exterior, ¿vale?, entonces, lo que afecta a todo esto, pues, es la conductividad, la resistencia, aquí tenéis un resumen, ¿vale?, pues, que damos ahí, pues, la suma de los materiales, pues, tenemos, pues, transmitancia, ¿vale?, pero aquí te desglosamos la conductividad y la resistencia total. Bueno, entonces, por fichas, pues, podemos ir a valorar cada uno de los materiales y tal, todo esto está desglosado en el libro, ¿vale?, bueno, aquí os he puesto un ejemplo, un aislamiento que sería para un sistema este, el SATA, que decía, si está en aislamiento térmico exterior, perdón, no era el de fachada ventilada este, este es otro, pues, aquí se contempla, pues, oye, ponerle, pues, varias capas, ¿no?, exteriores, pues, sería ponerle un aislamiento térmico, ¿vale?, que sería un poliestireno expandido, de una capa de 5 centímetros, ¿vale?, le daría oculto porque luego se le haría un, daría un revoco, ¿no?, ahí de silicato y tal, ¿vale?, total, esto se ve, ¿no?, muy a menudo en rehabilitaciones que están haciendo, pues, bueno, pican un poco, pues, quizá la, la pintura que hay actualmente, ¿no?, y tal, quizá ahí, pues, digamos, entre comillas, las impurezas, perdónale, que yo no soy experto en esto, ¿no?, pero, y luego, pues, le empiezan, le meten ahí la capa de aislante, según lo que consideren ahí, pues, a veces ves por expande, aquí en este caso, pues, sería esta, ¿eh?, la, la, una capa de 5 centímetros, ¿no?, pues, de, de poliestireno expandido, estos se van metiendo ahí como unas espigas, unos clavos, pa, 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 para que quede fijado a la pared, ¿no?, y luego se recubre, pues, eso con una, pues, ahí con un, pues, con un acabado, ¿no?, vale, pues, ese material, pues, en este caso, tiene ahí unas propiedades, vemos aquí, pues, propiedades importantes, 75 euros el metro cuadrado, claro, es caro, ¿no?, es caro, luego, el espesor de los 5 centímetros y el revoco ese, pues, otros, otro centímetro, ¿no?, y en total, pues, tendría una resistencia térmica tal, ¿no?, ¿qué más? Otros datos aquí, pues, bueno, las fichas, pues, ahí, contemplaban, ¿no?, pues, eso, pues, si hace falta un especialista o no para la instalación, si hace falta pedir licencia de obras, está muy bien, está pesado, está muy bien trabajado esto, ¿vale?, pero, bueno, para que os hagáis una idea, cada material, pues, según el espesor que se ha contemplado, tiene unas propiedades, y, entonces, se puede calcular, pues, oye, mira, pues, tengo, pues, yo en mi casa, ¿no?, me interesa o no aislar la fachada, pues, mira, si mi fachada sé que mide, pues, pongamos, por ejemplo, 2,70 metros de altura por 10, 12 metros de, pongamos, 10 metros de ancho, son 27 metros cuadrados, le resto estos 27 metros cuadrados, pues, las ventanas, ¿no?, los huecos, pues, le quito, pues, no sé, pues, una, dos, tres, estoy pensando, ahora en mi caso concreto, pues, cinco metros le quito, por ejemplo, no, cuatro metros le quito, ¿no?, pues, que he dicho antes, ya no sé ni qué he dicho, esto, el aislante, perdonad, 10 por 2, son 27 metros cuadrados, sí, me quedan unos 22 metros cuadrados para aislar, ¿no?, vale, 22 metros cuadrados, 75 euros, ¿no?, pues, veo ahí, pues, el, pues, ya está, creo que ya está calculado aquí, en la mano de obra, creo recordar, el aislante, es el sistema más eficiente, estaba descrito en algún sitio, ahora no lo recuerdo, pues, 75 euros, por 10, son 700, 1,500, pues, sobre unos 2.000 euros, entonces, digo, ostras, 2.000 euros, me sale a cuenta, aislar, ¿no?, pues, y vería, tendría que hacer la simulación, metiendo este aislante, cómo afectaría, ¿no?, pues, a la certificación energética, y con lo cual, y luego, pues, a mi consumo energético, ya sea de aire, eh, refrigerado, bueno, de aire acondicionado, y de calefacción, ¿no?, claro, al año, pues, si me gasto, pues, por aire caliente y calefacción, pues, igual 600 euros, pues, si se me reducen a 300, 300 euros, pues, para amortizarlo, pues, necesito, pues, 2.000 euros, si voy amortizando 300 euros, ¿no?, pues, cada año, pues, 10 años, 3.000, pues, hay unos 6 años, 7 años, en 7 años lo tengo amortizado, claro, la vivienda, ¿no?, pues, claro que sale a cuenta, ¿no?, no va a ser inmediato, pero es la mejor medida, ¿no?, claro, si me, si opto por instalarme una caldera de condensación, reduciré el consumo, pero no lo voy a reducir tanto como aplicando esta medida, con lo cual sale más a cuenta, pues, todo lo que es a nivel de envolvente, es lo que sale más a cuenta, si es posible, hacerla envolvente, ¿vale?, o sea, un poco así como resumen, a nivel de medidas que aplican aquí en el libro, pues, hay varias, ¿vale?, pues, autoportantes, se llaman, pues, ¿vale?, y hay grafica de escrita en el libro, ¿vale?, no, no me voy a extender más, entonces, la más cara era esta que he puesto antes, que eran 75 euros, ¿vale?, y las demás, pues, ya bajan, pues, eso, ¿no?, pues, a 52, 30 y pico, 40, ¿vale?, entonces, si os interesa el tema, pues, podríamos hacer un día de casos prácticos, pues, ver cómo afecta, me hubiera gustado hacerlo hoy, pero es que es tanta información que creo que es, es excesivo, ¿no?, ya me pasa del tiempo, ¿vale?, pues, si os interesa comentarlo, ¿vale?, si os interesa que calcule en qué afectaría, pues, la certificación energética, poner una capa u otro, ¿no?, según estas fichas, y ver luego, pues, qué medida nos puede interesar, de cara a aplicar, pues, más en las viviendas, ¿no?, según el presupuesto, ¿vale?, podríamos hacer un ejemplo, en el libro hay calculadas también, pues, ahí como se ven afectados, ¿eh?, las viviendas, ¿vale?, hacen algunos ejemplos, ¿vale?, ¿qué más?, al final todo esto, si aislamos, ¿no?, pues, lo que es la vivienda, pues, conseguimos reducir eso, ¿no?, pues, el consumo en los meses fríos, y en los meses cálidos, también, ¿vale?, bueno, aquí he sacado datos esto, del propio libro, ¿eh?, pues, como resumen, pues, el aislamiento interior, ¿no?, pues, es una medida eficaz, en meses fríos y cálidos, o sea, es efectivo, todo lo que es el aislamiento, otra, pues, en lo que es sustitución de huecos, pues, también, ya lo he dicho antes, pues, es muy rápido y efectivo, también, ¿eh?, y medida así, lo más práctico para viviendas vulnerables, sería utilizar pinturas, por ejemplo, ¿eh?, y sobre todo, también, lo que es a nivel exterior, pues, lo que es el color de la pintura, o sea, si tú pones una, ¿no?, ya sabes que según el tono, el color, reflexa, reflecta más o menos, entonces, si ponemos color blanco, sabemos que va a reflejar, pues eso, ¿no?, pues, los rayos, con lo cual en verano, pues, va bien, ¿no?, pero luego en invierno, no, ¿vale?, pues, todo termina afectando, según lo que nos interese, según nuestra zona climática, que nos interese más, pues, captar los rayos de sol en invierno, o en verano reflejarlos, ¿vale?, pues, es valorar todo esto, ¿vale?, luego, como un, bueno, sabéis que ya os comenté en alguna otra ocasión, o sea, a nivel de medidas a implementar, hay muchas, si queréis tiempo, pues, yo ahora puedo compartir aquí, o podemos consultar el libro, ¿eh?, si queréis, y un poco de, a nivel otro pequeño resumen, hasta el color del mortero, claro, afecta, Rosa, sí, sí, muy bien, más seguro tiene que afectar, ¿no?, entonces, ya sabéis, desde el fondo solidario de la fundación Natursi, ¿no?, pues, se recauda ahí, pues, un fondo para luego invertir en rehabilitaciones, ¿no?, entonces, algunos de vosotros seguro que habéis estado aplicando, ¿vale?, entonces, a nivel de algunas de las medidas, entre otras mejoras en las instalaciones, y cambio de electrodomésticos, etc., pues, ha sido invertir en la mejora de esto, ¿no?, de las fachadas, etc., pero a nivel resumen, lo que yo he obtenido es que sobre todo se han cambiado un 15% de acristalamientos, ¿no?, y carpintería, o sea, ventanas y puertas, ¿no?, entonces eso es muy efectivo, ¿vale?, y más fácil de hacer, ¿no?, en muchos casos, más rápido quizá, y luego otra, pues, son, eso, ¿no?, pues, lo que son a nivel de aislamientos, ya en menor medida se ha utilizado, ¿no?, veo que un 3%, ¿vale?, o sea que, y luego otro tanto por cien a nivel de persianas y de todos, ¿no?, ¿vale?, o sea que son las medidas así, pues, típicas ventanas, todos, pues, ¿no?, hay que utilizarlas, y, ¿no?, implementarlas, y luego, pues, oye, si se puede también rehabilitar la fachada y tal, pues, mejor, ¿vale?, ¿quién tiene más interés en obtener información aparte del libro de la Fundación Naturgy?, pues, LIDAE, ¿no?, que os voy comentando siempre en cada webinar, pues, tiene también sus guías, ¿eh?, y tiene una, pues, exclusiva a nivel de ventanas, y de marcos, y trata toda esta problemática, ¿vale?, y luego por último, ¿no?, quería dejarlo al final, pues, en su día sí que van saliendo, pues, ayudas, ¿no?, pues, de cara a rehabilitaciones, ¿eh?, entonces a nivel, a través de los fondos FEDER, son fondos europeos, ¿no?, pues, el gobierno, pues, bueno, establece una línea de ayuda, si cumples unos requisitos, siempre y cuando, pues, sirva para mejorar esto, ¿no?, pues, la envolvente del edificio, o a nivel de instalaciones térmicas, o implementar energía solar, ¿vale?, energías renovables, etcétera, ¿vale?, ahora mismo yo lo estuve revisando y ahora mismo no hay nada, ¿eh?, sí que hay ayudas a nivel de movilidad eléctrica, ¿vale?, perdón, a nivel de movilidad sostenible, el plan MOVE, ¿no?, pero a nivel de edificios, ahora no, tened en cuenta que en la, lo que comentamos de la estrategia nacional de pobreza energética, ahí, pues, claro, es fundamental poner ahí una línea de ayuda para, para rehabilitación energética, o sea, ya lo veis que es, es básico, bueno, a nivel de esta línea, en este sentido, pues, también, nada, recogiendo cuatro datos de NICAM, pues comentaron esto, ¿no?, que, bueno, muchos de los edificios ya tienen cristales dobles, ¿no?, y en el momento, y quizá es una de las medidas más prácticas para hacer así, ¿no?, o sea, que esa es otra también cuestión de que haya una línea de ayudas, ¿no?, pues, que subvencione, pues, en cada comunidad, también puede aparecer una ayuda para sustituir, pues, esto, ventanas y huecos, etcétera, ¿no?, ¿vale?, o sea, si la hay, pues, es aprovecharlo al máximo, ¿vale?, bueno, oye, no sé, espero no haberos dado mucho la vara hoy, hay mucho, mucho material ahí, ¿no?, y he tratado de poner, como siempre, una pincelada normativa de dónde cuelga todo, el por qué, ¿no?, si es efectivo o no implementar estas medidas, si, bueno, son caras o no, pues, ya lo veis, de 75 metros cuadrados a tal estas medidas que hemos calculado, en el, bueno, han calculado, desde la Fundación Naturgi, Marta, que comenta aquí que en junio han salido subvenciones generalidad para rehabilitación de edificios, ¿vale?, estoy aquí en nuestra comunidad, pues, acabaran de, mirar, no me he dado cuenta, pues, Marta, gracias por comentarlo, ¿vale?, entonces, es todo un mundo esto, al final, pues, ya os digo, las actuaciones básicas que hacemos, ¿no?, así en Cruz Roja, etcétera, pues, fundamental, pues, dar esto, ¿no?, pues, invertir en pequeños materiales, ¿no?, con ribetes, aíslar, pues, evitar infiltraciones, poner, si es posible, cortinas, toldos, pues, ¿no?, pues, mejorar persianas que funcionen correctamente, ¿no?, aíslar cajas de persianas, todas estas pequeñas cosas, ¿no?, que se pueden hacer rápidamente, y luego, pues, oye, si hay presupuesto para atacar, pues, cristales, ventanas, hay también materiales, ¿eh?, para cubrir, pues, esto, ¿no?, pues, las ventanas con una pequeña lámina transparente, que también hace de cámara de aire, ¿eh?, sobre todo el tema de las pinturas, ¿vale?, tanto exteriores como interiores, pinturas térmicas, ¿eh?, que se llaman pinturas térmicas, en el libro hay, descritas algunas, ¿vale?, y, bueno, es todo, es todo un mundo muy interesante, bueno, pues, daros las gracias, me he enrollado muchísimo hoy, perdonad, luego, pues, claro, al final, para completar un poco todo el ciclo de webinars, la idea es poder hacer un webinar de energías renovables, bien, y enfocada de cara al tema de hogares y, sobre todo, vulnerables, ¿no?, pues, cómo puede ser implementar energía solar térmica, energía fotovoltaica, ¿no?, bueno, conocer un poco lo que es la aerotérmica, o sea, cosas que se están implementando, no me voy a poner tampoco a explicar ahí geotérmica, o sea, son conceptos, son cuestiones ya, que, bueno, quien se dedica, pues, se dedica exclusivamente a eso, ¿vale?, pero, bueno, estaría bien hacer un webinar de energías renovables, cómo puede complementar, ¿no?, pues, en una vivienda vulnerable, qué le puede aportar o no, se está hablando, ¿no?, está poniendo de moda todo lo que son comunidades energéticas para compartir energía, o sea, que es algo que no tenemos que perderlo y ojalá, ¿no?, que pudiéramos hacer algún proyecto y implementar energía, aparte de rehabilitar edificios, que le pudiéramos también implementar energías renovables, ¿no?, pues, estamos hablando para edificios, pues, con, de protección social o de, bueno, que tengáis viviendas en vuestros municipios, ¿no?, pues, un bloque conjunto, pues, hacer ahí una instalación que puedan compartir la energía al final, sería muy, muy interesante.